Es la Divina Monumental, Marta González, cantando para Musicina Producciones Internacional. Todos lo saben que soy la dueña, todos los pueblos saben cuánto te quiero, por eso mi vida yo soy la dueña, dueña de tu pecho, cariño mi hijo. Por eso mi vida yo soy la dueña, dueña de tu pecho, cariño mi hijo. Si por si acaso alguien te quiere, si por si acaso alguien te ama, eso sería tu mala suerte, estás hechizado para mi solita. Eso sería tu mala suerte, estás hechizando para mi solita. Yo, yo soy la dueña de tu cariño, vida mía, eso todo lo sabe. Hechizado estoy por tu amor. Ay, mujer, mujer, ¿por qué eres así? Todos lo saben que soy la dueña, todo el pueblo sabe cuánto te quiero, por eso mi vida yo soy la dueña, dueña de tu pecho, cariño mi hijo. Por eso mi vida yo soy la dueña, dueña de tu pecho, cariño mi hijo. Vamos ese gorito que sube. 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 Que sube. Que sube. Que sube. Que sube. Que sube. Vamos ese gorito que sube. ¡Gracias!